La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bendicia tu Señor Te cantamos a ti esplendor de la gloria Te alabamos estrella radiante Te anuncias el día Te cantamos oh luz Que iluminas nuestras sombras Te alabamos antorcha de la nueva Jerusalén Jerusalén Te cantamos Mesías Mesías Que anunciaron los cloquetas Te alabamos oh hijo de Abraham El hijo de David Que cantamos Mesías esperado En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz La paz esté con ustedes Y con su Espíritu Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Dios Todopoderoso Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Mágoto Amén Mágoto ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús llamando a sus doce discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés Santiago el Cebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano Santiago el Alfeo y Tadeo Simón el Celote y Judas Iscariote El que lo entregó A estos dos se los envió Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Presentación de los elegidos para el presbíteros Hermanos, en este momento los elegidos para el orden de los presbíteros Son presentados al Señor Arzobispo Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros Alberto Lucana Quispe Andrés Felipe Gutiérrez Guzmán Ginés Rafael Avellán Ladón de Guevara Daniel Palomino Sánchez Es el Padre Rector del Seminario San Antonio Abad Quien pide su ordenación de estos dignos hermanos nuestros Sigamos en silencio Reverendísimo Padre La Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros Sabes si son dignos Según el parecer de quienes los presentan Después de consultar al pueblo cristiano Doy testimonio de que han sido considerados dignos Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador Elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros Demos gracias a Dios Un saludo cariñoso a todos y cada uno de ustedes Queridos hermanos sacerdotes y diáconos Concelebrantes en esta Eucaristía A ustedes queridas religiosas y religiosos De nuestra Iglesia Arquidiocesana Un saludo muy especial A las dignas familias, familiares De nuestros queridos diáconos Que vienen a acompañarles En esta celebración de su ordenación sacerdotal A todos y cada uno de ustedes Hermanas y hermanos en el Santo Bautismo Somos la Iglesia Reunida en esta Iglesia Catedral Para en primer lugar Agradecerle a Dios Por la ordenación sacerdotal De nuestros cuatro diáconos Es importante Que abramos nuestro corazón como Iglesia Para agradecer a Dios Porque el sacerdocio Es un don de Dios Un regalo Que Dios hace a su pueblo Porque lo ama Y lo ama tanto Que así como le ha entregado Su Hijo querido Para la salvación Así también le entrega A sus sacerdotes Para que sea con Cristo Un pueblo santo Cada sacerdote Hace presente El amor de Dios Manifestado en la persona De Cristo Jesús Por eso nuestra primera actitud Como Iglesia Es darle gracias Al Señor Y el hecho mismo De ordenar a estos cuatro diáconos En estos tiempos Que estamos ahora viviendo Como no agradecerle al Señor Porque nos expresa Su inmenso amor Y cariño A esta Iglesia Del Cusco También Debemos de ser gratos A todos aquellos Que han colaborado Para que el día de hoy Nuestros queridos diáconos Alberto Ginés Andrés Y Daniel Reciban La ordenación Sacerdotal Si bien Dios Nos regala Con ellos Cuatro nuevos Sacerdotes Dios Ha preparado Este regalo Durante mucho tiempo Desde el vientre De sus madres Ya ellos Ya ellos habían sido Escogidos por Dios Y en este largo proceso Desde esa elección Ese llamado Hasta el día de hoy Con su consagración Ha habido todo un camino Donde no solamente Actuado Dios Sino que han colaborado También otros Con este regalo de Dios Que lo ha preparado Con tanto cariño Con tanto esmero Con tanta paciencia Por eso tenemos que agradecer A sus familias Porque en ese núcleo familiar Se preparó el corazón De estos hermanos nuestros Para poder descubrir La semilla de su vocación La comunidad parroquial En donde han ido Creciendo y madurando En el seminario Que los ha ido Forjando y formando Para que el día de hoy Sus vidas Las pongan En las manos de Dios Al servicio De su iglesia Sus formadores Sus profesores Sus compañeros Han contribuido A este proceso Y su iglesia Arquidiocesana Su obispo Sus presbíteros Sus Religiosos Y religiosas Todos Han aportado Un grano de arena A este Dios Que ha ido Preparando En el tiempo Este hermoso Regalo Que hace hoy A su iglesia Arquidiocesana Como no darle Gracias a Dios Estas semillas Han germinado Han crecido Y han madurado Gracias a Dios Y gracias a todos Ustedes Pero esto nos lleva También A pensar A reflexionar Nuestro compromiso Para que nuestra iglesia Sea ese Terreno Fértil Donde deben Nacer Crecer Y madurar Las vocaciones Por eso Nuestro trabajo Y nuestro compromiso Para formar Buenas familias Cristianas Para fortalecer Buenas comunidades Parroquiales Vivas Entusiastas Participativas Para que nuestro centro De formación Sacerdotal Que es el seminario Tenga la suficiente Fuerza Organización Dedicación Para formar Bien A nuestros Seminaristas Para que nuestra iglesia Arquidiocesana Con todos Sus agentes Pastorales Nos preocupemos Por ser una iglesia Forjadora De vocaciones Que alegría Ver a estos Cuatro hermanos Y que compromiso Para nosotros Que estamos Al frente De nuestra iglesia Entonces Un primer momento De agradecimiento Al Señor En segundo lugar Queridos hermanos Y hermanas Toda la iglesia Reunida aquí Y representada En este corazón De nuestra iglesia Arquidiocesana Nuestra iglesia Catedral Yo les pido Tres actitudes Primero Orar Segundo Contemplar Y tercero Esperar Como iglesia Tenemos que orar Unidos Para que el Espíritu Del Señor Les conceda A estos cuatro Hermanos Nuestros La fuerza Necesaria Para poder Enfrentar Las tareas Pastorales Que hoy día Nos exigen Los tiempos Que estamos viviendo Que el Espíritu Del Señor Les conceda La luz Esa luz Necesaria Para que puedan Iluminar Conducir Guiar Predicar Anunciar Esa luz Que es Casualmente El camino De Jesucristo El que me sigue No camina En las tinieblas Dice el Señor Sino que tendrá La luz De la vida Y hay que orar Al Señor Para que cada sacerdote Sea una luz Que conduzca El camino A todos los demás Y pedirle Orar Fuertemente Al Espíritu Del Señor Para que les ayude A ser Fieles Fidelidad Sacerdotes Fieles Y la fidelidad Significa Perseverancia Muchas veces Los sacerdotes Estamos tentados A buscar La eficacia Hermanos La eficacia Es de Dios Nosotros Solamente Nos basta Con ser Fieles Aunque muchas veces Nuestros trabajos Aparentemente No tengan resultados A nuestra pastoral Solamente Vienen niños Muchos Ya no tienen No No participan Y muchos Ya no Y ponemos Muchos Pretextos Porque creemos Que nosotros Lo podemos Hacer todo Tú pon tus Cinco panes El Señor Pondrá Lo demás La eficacia De la acción Pastoral Es de Dios Nosotros Solamente Ponemos Con nuestra Fidelidad Y perseverancia Es de Dios Y el amor Es el El que trabaja Es el El que da Fruto A nuestro trabajo Por eso Orar Para que el Espíritu Del Señor Les dé Esta fidelidad Y perseverancia Y esta perseverancia También Tiene que ser En el amor El amor a Cristo Y el amor a su iglesia El sacerdocio Bebe De su propio Ministerio Su propia Salvación Orar al Señor Para que el Espíritu Les acompañe Hoy más que nunca Queridos diáconos Cuando sean ya Constituidos Y consagrados Como sacerdotes Van a Entener que enfrentar Los grandes desafíos Que hoy nos presenta Nuestra sociedad Para la vida Y la misión De los sacerdotes Desafío del mundo De este mundo Que hoy día Nos presenta Retos Dificultades Muchas veces Persecuciones Los lobos Que amenazan A los corderos También amenazan A los pastores Por lo tanto Requerimos contar Con la fuerza Del Señor No hay que temer Confiarse En el amor Y la protección Del Señor Para poder Enfrentar Superar Y perseverar En medio De los desafíos Que nos ofrece El mundo Pero también Hay desafíos Dentro de nuestra Comunidad Eclesial Sean fuertes Y su mirada Pónganla En Cristo Por Cristo Con Cristo Humanamente Podemos tener Debilidades Humanas Dentro de nuestra Iglesia Pero no Pero no son Estas debilidades El fin El ideal Del sacerdote Por eso Van a necesitar Fortalecer Su propia Identidad Sacerdotal Una profunda Una profunda Vida espiritual En la oración En su contacto Con la palabra De Dios En su vivencia Sacramental Que vaya Creciendo Cada día Su identidad Sacerdotal Y para esto Tenemos que orar Todos Por los nuevos Presbíteros Que saldrán Hoy día Y por los Presbíteros Y quienes estamos Al frente De la iglesia En segundo lugar Contemplar Un misterio Que grande Y bella Es nuestra Vocación Sacerdotal Que grande Y bella Dios Ha querido Llamar Por su nombre A sus elegidos Y los Incorpora A la larga Lista De los Servidores De Cristo Jesús Hemos escuchado En el Evangelio Como el Señor Para elegir Hora Y luego Llama Por su nombre Y aparece La lista De los Primeros Llamados A ser apóstoles Del Señor Ustedes Van a incorporarse A esta larga Lista De los servidores De Cristo Jesús Y hoy día Vamos a contemplar Como Dios Va a transformar Sus vidas Y los va a constituir En otros Cristos Por la ordenación Van a ser Configurados En la persona Y la misión De Jesucristo Y así como Y así como cuando Contemplamos El misterio Eucarístico El pan Por la consagración Se convierte En el cuerpo De Cristo Y nos ponemos De rodillas Y ponemos Incienso Campanas Porque El Señor Se ha hecho presente En la hostia Consagrada Hoy El Señor Va a obrar Otra maravilla Sus vidas Van a ser Consagradas Para ser Incorporados Para ser Ustedes Configurados A Cristo Jesús Ustedes serán Nuevas Hostias Vivientes De Cristo Para el pueblo Y nosotros Vamos a contemplar Estas maravillas El hecho De ser Incorporados Al cuerpo De Cristo Significa También Que van a ser Incorporados A la iglesia De Cristo Por eso Queridos Hermanos Desde hoy Ustedes Ya no Se pertenecen A sí mismos Ya no Pueden decir Vivo yo Ya no Por la ordenación Y la consagración Ustedes Le pertenecerán A Dios Y le pertenecerán A la iglesia Es Cristo Quien vive En mí Esta es Ese es el misterio De su consagración Y van a ser Incorporados Al corazón De la iglesia Particular De nuestra iglesia Arquidiocesano Por eso Son Incardinados Metidos En el corazón De la iglesia Servidores Colaboradores De nuestra iglesia En la persona De su obispo Con sus hermanos Presbíteros Conformando Este misterio Del presbiterio Dios es sano Ya no Se pertenecen A sí mismos Con su ordenación Entran a Entrarán a Formar parte Del cuerpo Presbiteral De nuestra iglesia Dios es sano Que alegría Que misterio Que don Tan grande Que podamos Hoy día Contemplar Esta maravilla Y en tercer lugar Es importante Mantener viva Nuestra esperanza Pero no la esperanza De quienes no No la Entienden Desde la fe Sino una esperanza Como virtud Teologal Y cual es Nuestra esperanza En que nosotros Si sabemos Lo que Dios Va a cumplir Y esperamos La realización De las promesas De Dios Cuando decimos Esperamos O tenemos Esperanza No es decir Que va a pasar Que vendrá No Tenemos la confianza De la acción De Dios En la vida De la iglesia De cada sacerdote De nuestra Humanidad Por eso Nosotros esperamos Que ustedes Sean buenos Pastores Del pueblo De Dios Y Dios Va a hacer Y poner Todo en su parte Y ustedes Tendrán que colaborar Con Dios Para que sean Buenos Pastores Del pueblo De Dios Como lo diría El Papa Francisco Pastores Con olor A oveja Hemos escuchado Los textos Bíblicos Nos hablan Del pastor Y nos hablan De los pastores Que deben De cuidar El rebaño Esta es su misión Que esperamos La suman Con mucho cariño Con responsabilidad Con entrega El pueblo Espera Y necesita De buenos Y santos Pastores En el Evangelio Se dice Que Jesús Llamó A sus apóstoles Y les dio Poder Cuidado Le dio Autoridad Y poder ¿A qué poder Se refiere Jesucristo? Es el poder Del servicio Reciben un poder Para servir Al pueblo De Dios Poder Para ser Buenos pastores De la iglesia No es un poder Para convertirse En señores Despotas Creídos Soberbios Interesados Y menos Ponerle Tarifa Económica A su servicio Pastoral No es Es el poder Que Jesucristo Nos transfiere Con la Ordenación Sacerdotal Nosotros Necesitamos Entender Este poder Para no Confundirlo Con un servicio De mala gana Con sabor A vinagre Como diría El Papa Francisco Si no Ese poder Tiene que ser De acuerdo Al modelo Del Supremo Pastor Que es Jesucristo Jesucristo Es el buen Pastor Él tiene Primero que nadie El auténtico Olor A oveja ¿Cómo? Porque Jesús Conoce Sus ovejas Jesús Les habla Sus ovejas Jesús Conduce Sus ovejas Jesús Las busca Y la carga Si es que Se han extraviado Jesús Jesús Camina Delante De ellas Las lleva Al redil Y las cuida Y las protege Del enemigo Cuanto amor Tiene Jesús Por sus ovejas Hasta el extremo De dar su vida Por ellas Este es Nuestro modelo Para que aprendamos A tener El buen Olor A oveja Que hoy día Nos pide Y exige La iglesia Y espera Nuestro pueblo Este es Este es el poder De su ministerio Sacerdotal Apacentar Con gusto Con ánimo Generoso Al rebaño De la iglesia También esperamos Que sean pastores En salida Porque Jesús Llama Y envía Esos pastores Que aprenden A salir A buscar A llevar A anunciar Hoy día Van a ser enviados Como pastores Como sacerdotes Presbíteros A la misión Que la iglesia Les asigne Con una actitud De entrega Alegre Y generosa No sean pastores De vitrina No tengan miedo De ensuciar Sus zapatos Con los polvos Del pueblo No tengan miedo Caminar Para ir a buscar Y atraer A la iglesia Es la tarea Que hoy nos espera Amar El lugar Que la obediencia Les designe Para que allí Sean sean estos pastores Con un corazón Misionero Misionero Confiamos A María Nuestra Madre Ella está Con nosotros Ella es el modelo De un auténtico Disípulo Misionero De un pastor Celoso Que ella Les acompañe Que ella Les cuide Que ella Les proteja Y que siempre Interceda Por su perseverancia Su fidelidad A su hijo Jesús Y a nuestra Muy querida Y amada Iglesia Del Cusco Hermanos A continuación Los elegidos Para el sacerdocio Son examinados Por el señor Arzobispo Para conocer A fondo Si saben O no Sus obligaciones En el ministerio Que van A recibir Sigamos En silencio Queridos hijos Antes de entrar En el orden De los presbíteros Deben manifestar Ante el pueblo Vuestra voluntad De recibir Este ministerio Están dispuestos A desempeñar Siempre El ministerio Sacerdotal Con el grado De presbíteros Como buenos Colaboradores Del orden Episcopal Apacentando El rebaño Del señor Y dejándose Guiar Por el Espíritu Santo Realizarán El ministerio De la palabra Preparando La predicación Del evangelio Y la exposición De la fe Católica Con dedicación Y sabiduría Están dispuestos A presidir Con piedad Y fielmente La celebración De los misterios De Cristo Especialmente El sacrificio De la Eucaristía Y el sacramento De la reconciliación Para alabanza De Dios Y santificación Del pueblo Del pueblo Cristiano Según la tradición De la iglesia Quieren unirse Cada día Más Están dispuestos A invocar La misericordia Divina Con nosotros En favor Del pueblo Que os sea Encomendado Perseverando En el mandato De orar Sin desfallecer Quieren unirse Cada día Más a Cristo Sumo sacerdote Que por nosotros Se ofreció Al Padre Como víctima Santa Y con él Consagraros A Dios Para la salvación De los hombres Prometes Respeto Y obediencia A mí Y a mis Sucesores Dios Que comenzó En ti La obra buena El mismo La lleve A término Prometes Respeto Y obediencia A mí Y a mis Sucesores Dios Que comenzó En ti La obra buena El mismo La lleve A término Prometes Respeto Y obediencia A mí Y a mis Sucesores Dios Que comenzó En ti La obra buena El mismo La lleve A término Prometes Respeto Respeto Y obediencia A mí Y a mis Sucesores Dios Que comenzó En ti La obra buena Él mismo La lleve A término Oremos Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Para que derrame Generosamente Sus dones Sobre estos Elegidos Para el Ministerio De los Presbíteros Pongámonos De rodillas Canto De las Letanías De los Santos Hermanos El cumplimiento De los Ministerios A veces Tiene Exigencias Superiores A nuestras Fuerzas Ordinarias Por ello Vamos A orar Pidiendo La intercesión De la Virgen María Y de todos Los Santos En favor De estos Elegidos Para que Les Asistan En todo Momento Todos Los Santos Y Santas De Dios Escúchanos Señor Dios Nuestro Y Derrama Sobre estos Siervos Tu Espíritu Santo Y La Gracia Sacerdotal Concede La Abundancia De Tus Bienes A quienes Consagramos En tu Presencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Todos Se ponen De pie Hermanos Hermanos Ahora Nos unimos A los Nuevos Presbíteros Los que Serán Ordenados Por la Imposición De manos Del Señor Arzobispo Y unidos A él Todo el Presbiterio Concluido Este acto Se les Revestirá Con los Ornamentos Correspondientes Luego El Señor Arzobispo Les ungirá Las manos Con aceite Consagrado Una vez Consagrado Esas manos Sostendrán Al Señor Jesús Cada vez Que celebre La Santa Misa Concluirá Este acto Con el saludo De todo El Presbiterio Nos unimos En silencio Y en oración Sostendrán 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 ¿Verdad? Gracias. 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 nehme. boundly. De drasticito, Dios. que compre triunfas sanidad en su espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal Y sean con su conducta ejemplo de vida Sean honrados colaboradores del orden de los obispos Para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo La palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres Y llegue hasta los confines del orbe Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios Para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento Y se alimente de tu altar Para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos Que en comunión con nosotros Señor imploren tu misericordia Por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero Así todas las naciones congregadas en Cristo Formarán un único pueblo tuyo Que alcanzará su plenitud en tu reino Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Dios por los siglos de 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 los siglos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo de auxilio para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. ¡Gracias! 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 Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor La paz sea contigo Alberto Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor La paz sea contigo Jesús Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor La paz sea contigo Alberto Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor La paz sea contigo Daniel Te seguiré Te seguiré Te seguiré Seguiré, oh Señor, y en tu camino caminaré. Te seguiré en la vida del amor y donaré al mundo la vida. Te seguiré en la vida del dolor y tu cruz nos salve. Te seguiré en la vida del gozo. Y tu luz nos guiará. Donde la caridad es ciudadera, allí está Dios. Donde la caridad es una y tu cruz nos guiará. Pasamos a la liturgia eucarística, presentando nuestras ofrendas como oblación y sacrificio al Dios misericordioso. El pan y las uvas, fruto del trabajo del hombre. Te ofrecemos, Señor, recibelo, que se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre. Los sirios es la luz de nuestra fe. Es el Cristo resucitado que a los cuatro presbíteros alumbrará en su largo caminar. Las flores, Señor, te ofrecemos como signo de alegría, como signo de esperanza. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, Oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Tú has querido, Señor, que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo. Te rogamos que por la eficacia de este sacrificio, el ministerio de tus siervos te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico, perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo, para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos al banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo, y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria, diciendo sin cesar. Sancto, Sancto, Sancto. Sancto, Sancto. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno, siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa Sirven Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sicto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tus hijos que han sido llamados al orden de los presbíteros. Conserva en ellos los dones para que fructifique lo que han recibido de tu bondad. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso. Dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre y la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado, llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que, unidos a ti por un amor constante, puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios que dirige y gobierna la iglesia, mantenga vuestra intención y fortalezca vuestros corazones para que cumpláis fielmente el ministerio presbiteral. Que Él os haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino, y ministros fieles de la reconciliación. Que Él os haga pastores verdaderos, que distribuyan la palabra de la vida y el pan vivo, para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Pueden ir en paz. En este momento, el Señor Arzobispo recibirá la bendición de los nuevos presbíteros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. ¡Aleluya! 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 ¡Cuidado con esto! ¡Gracias! El saludo y el tradicional besamanos de todos los que hemos acompañado, para ello les suplicamos mantenernos en nuestros lugares y después, según se los indique, procederemos a recibirlos. Queremos invitarles a la celebración de las primeras misas, el presbítero Alberto Lucana Quiste, Santuario de Queobamba, Maras, domingo 19 a las 11 de la mañana, presbítero Andrés Felipe Gutiérrez Guzmán, Parroquia San Martín de Porres, Huancaro, lunes 20 a las 11 de la mañana, presbítero Ginés Rafael Avellán Ladrón de Guevara, Parroquia San Martín de Porres, Huancaro, martes 21 de abril, 11 de la mañana, presbítero Daniel Palomino Sánchez, Parroquia Nuestra Señora Reina de Belén, Cusco, jueves 23 de abril, a las 11 de la mañana, después de los abrazos les invitamos a pasar a la capilla de Nuestra Señora de Loreto a compartir un momento. La Iglesia canta su gloria, oh Señor Rey del Universo, celebra al Señor toda la tierra, servida al Señor con alegría y entrada con tantos saberes en su presencia. La Iglesia canta su gloria, oh Señor, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!